muy buenas tengan todos ustedes amigos de youtube les habla oscar y volvemos de nuevo al vídeo de fake grand order en inglés en esta ocasión vamos a checar todo el tutorial y cómo vamos a empezar el juego entonces voy a hacer touch y lo que me ha estado agradando mucho de ya probado el juego este nada más es un vídeo más como explicativo y este me ha gustado mucho la traducción está muy bien hecha a mi parecer y announcement ok secuencia básica genoma humano confirmado alineamiento neutral lo fue bienvenido al centro bueno si se les pasa un poco el diálogo pueden hacer touch aquí en donde hice log y le estoy haciendo touch y ahí van a ver este pues ya el texto no más más este desde el principio ahorita ahorita voy a ver voy a verlo así bueno este la historia la historia ya está en inglés este a los que sepan leer inglés bueno les se les va a hacer mucho más fácil entender todo está todo es todo esto todo esto que está saliendo no announcement bienvenido tú eres mi visitante final espero que disfrutes tu tiempo aquí lo sentimos a unos 180 segundos más se necesitan para completar el proceso de admisión ok o que nos van a poner a hacer una batalla simulada y somos este tenemos un archer un saber y un lancer espero que tengamos una buena experiencia como máster que esto es una simulación de máster en lo que es nos están registrando este aquí vienen algunos tips vienen algunas cosas esto estos tips este son útiles leanlos también yo les voy a explicar varias cosas de cómo que es lo mejor con qué empezar qué es lo que hay que hacer este me gasto mis cuarzos no bueno eso lo vamos a platicar ahorita nos van a ponerse la batalla simulada es una explicación muy muy básica realmente no no llega a tanta profundidad y aunque nos ponen la placa contra un golem y tenemos como servants a las tres clases de caballeros saber este lancer y archer aquí nos están explicando que cada carta hace algo diferente ahorita nos pusieron un berserker el golem es un berserker es la clase berserker y por tanto le hace daño cual le hace daño efectivo todas las cosas y él también hace daño efectivo a todo casi entonces aquí está diciendo al principio cada turno nos van a poner cinco cartas esas cinco cartas este son al azar cada servan tiene una distribución de cartas diferentes o sea no todos los servan tienen las mismas cinco cartas y este pero pero en total deben ser cinco esas cinco cartas dan ciertos bonus dependiendo como las acomodes entonces si escoges del mismo servan se va a hacer una cadena este y esa cadena me va a hacer que tenga un ataque extra al final de esos tres pues ahí está el cuarto ataque un ataque que no se supone no debería estar pero como escogí el mismo el mismo sirviente en ese momento me dieron el cuarto ataque bueno él va a atacar es es un es una pelea por turnos tú golpeas tres veces bueno dependiendo el número de servancias que tengas a máximo tres y él también dependiendo dos uno tres depende aquí dice arriba de las cartas viene dice efectivo bueno eso significa que si tú usas esa carta el daño va a ser efectivo contra el oponente que estás peleando esto siempre va a ser este esto siempre va a funcionar contra los de cerca o sea no tiene caso siempre van a ser efectivos pero si fueran clases contra las que no son efectivos algunos o a lo o algunos son débiles bueno les va a parecer eso no va a decir que no es efectivo o que es débil esto está muy lento o sea así no es el juego es nada más como explicación aquí les explican una cosa esto es muy muy importante que lo sepan si ustedes escogen tres cartas verdes independientemente del si es el mismo sirviente o si son diferentes les van a dar 10 estrellas esto de critical rate top es depende no pero bueno si ustedes escogen las tres cartas verdes les van a dar este 10 estrellas ustedes escogen tres cartas rojas les van a dar más daño si ustedes escogen tres cartas azules los los las cartas los sirvientes que aparecen en esas cartas bueno se les van a se les va a rellenar su barra de noble fantasma 20% y bueno estas dicen son cadenas iniciales las cadenas iniciales que son si tú escoges la primera carta al inicio de las tres por ejemplo si tú escoges la verde al inicio de las tres bueno les vas a dar más este más estrellas más generación de estrellas ese turno si tú escoges la primera carta roja al inicio esas tres vas a dar más más daño ese turno y si tú escoges la carta azul al inicio de esas tres bueno van a va a generar más noble fantasma se va a llenar la barra más rápido con los ataques de las otras cartas o sea aquí me está diciendo lo que yo elija va a impactar en este caso yo voy a elegir esto no voy a elegir esto esto y esto no si yo escogí las tres si se fijan se llenó la barra de los tres un 20 por ciento y además este va a generar todavía más np no hay pueden ver cómo se va llenando la barra hay una cosa que no llena la el np en las cartas rojas las cartas rojas casi no llenan el np dependiendo de cómo lo actualices pero casi no llenan nada aquí les están explicando lo mismo no que les acabo de decir y este aquí me llenaron la barra de saber o sea no lo tenía llena era para enseñarles entonces yo voy a hacer que haga más daño todo ese turno y este y además voy a soltar luego el fantasma al final aquí les va a aparecer algo interesante dice el nombre del noble fantasma y el nivel no y un 100% bueno eso lo vamos a explicar más adelante pero dependiendo del nivel del noble fantasma y este y la carga que tenga hace diferentes efectos el noble fantasma el nombre fantasma es como el limit break en final fantasy es el el ataque más devastador final y lo más duro que tiene el servan este y generalmente hace mucho daño hace más daño que sus ataques normales inclusive más daño a veces que daños críticos y este bueno acabamos la simulación los van este va este se llama fue fue va a aparecer va a empezar a hablar la de la y esta manera de jugar la historia siempre les va a aparecer esto no o sea opciones tú puedes escoger cualquier cosa no importa o sea realmente casi nunca cambia cuando cambia se lo puede avisar sólo hay ciertas partes en la historia donde si eliges una cosa si cambia no pero bueno nos está despertando quién eres tú no es muy importante para que sepas su nombre si tiene un nombre pero nunca tuvo el chance de usarlo tú estabas despierto ajá yo estaba dormido aquí sí como un tronco fofo a por poco y se me olvida no me no te no te he presentado grafo esta criatura como ardilla es una forma de vida privilegiada que se le permite caminar libremente alrededor de caldea estamos en caldea foo me trajo aquí y es como te en contra de senpai me está diciendo senpai foo senpai es superior para aquellos que no sepan la jerga japonesa senpai es este superior es a la gente se les dice senpai a las personas que son este que tienen una antigüedad mayor a ti no se echó a correr a veces se va no hubiera visto un animal como eso si normalmente no se acerca a nadie hacer a menos que sea yo pero parece que le gusta senpai felicidades ahora serás el segundo encargado de cuidar a foo en caldea sí y este hombre quién es no 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 puedes estar caminando ahí sin permiso hay alguien que ya está contigo a ya veo el novato que acaba de ser asignado aquí soy left liner uno de los técnicos empleados aquí y tu nombre es bueno mi nombre es este vamos a poner daydell 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 ok ok ah pueden escoger el otro sexo no se los enseñe pero pueden escoger si masculino o femenino daydell tú eres uno de los últimos 48 candidatos bienvenido a caldea a caldea que estás aquí escuché que seleccionaron a muchos muchos aplicantes de afuera cuánto tiempo están entrenando un año seis meses tres meses lo voy a dejar a tu imaginación ya veo sabes que tan competitivo es aquí y no vas a decirle la información a tus rivales y dice más tú doctor leff el entrenamiento de daydell duró menos que unas horas creo que no lo está diciendo por por vergüenza a ya veo tenemos una tuvimos que aplicar una entrada emergente de aplicantes para llenar nuestros números o sea no tenían los números suficientes y metieron a que se le dio la gana y tú eres uno de ellos daydell este perdóname fue inconsiderado fui desconsiderado ehm ok te instamos para esta misión 38 magos ta 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 candidatos es algo que este que conocer en este año 2017 todos los posibles candidatos de spiriton drives osea inmersión spiritron inmersión de spiritron fueron fueron traídos a caldea osea vamos a nos trajeron por alguna razón en especifico estaban gente y este hay algo que tú no entiendas si hay algo que tú no entiendas ya dile a mash o o a mi en cualquier momento ehm por me habías dicho algo así de acerca de ti mash esto no es como tú no eres así como es que se conocen no había conocido a senpai antes creo que lo vi aquí dormido y solo dormido daidele estaba dormido aquí ah fuiste a través de te metiste a la simulación ya las las inmersiones de spiritron te pueden meter eh se te pueden meter a ti si no te si no estás acostumbrado a ellos después de la simulación la puerta debe ser abierta y tú caminaste aquí y regresas y este y apenas regresas de la conciencia osea realmente la simulación nos afectó tanto que caminamos dormidos y nos quedamos acostados ahí es una manera de de ser sonámbulo cuando te caíste de ahí de él fue cuando esta mash te habló parece que estás bien pero quiero que vayas a la enfermería en cualquier caso por favor espera aquí un poco la orientación del director está a punto de empezar deben de de acercarse director si el director el director la persona en cargo de caldea y el comandante de las misiones especiales si como eres un novato tal vez has solo visto el panfleto parece que solo eso el director el perfil del director no ha hecho no ha sido público en senpai no tiene ninguna conexión con el director son los magos de las familias que están que han estado cerca alrededor de un de un siglo presentan su saben el respeto que merece el nombre de animus fear ok si no conoce o no conozcas o no al director eso no afecta a tu trabajo como master eso no es ningún problema pero sería bueno que 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 dijo que no que no te lleves mal con ella si tú quieres si tú quieres trabajar en un en un ambiente pacífico mejor apresúrate la orientación del director va a estar en 5 minutos en el centro de comando en el cuarto de comando está está poniendo una presentación para los noobs o sea para nosotros el doctor le cree que podamos sentarnos en cree que pueda sentarme en la orientación también dice si te sientas en una esquina creo que no te va a decir nada pero por qué dice porque quiere llevar quiere llevarme al centro de control al centro bueno al centro ese es posible que senpai se quede dormido a la mitad dice ah ya sé dice si te dejo aquí si te dejo aquí el director me va a gritar entonces este te sigo yo también dice si eso es lo que tú quieres hacer más hazlo ¿estás de acuerdo con ella? si no hay ninguna pregunta vayan al centro de comando si hay algo que más quieran saber no, no tengo ninguna pregunta ya vámonos este video se está haciendo muy largo ok vámonos y este este es el centro de comando tu nombre es senpai un solo dígito estás en la fila de enfrente dormido y en la fila de enfrente toma un asiento y senpai te ves un poco pálido lo siento me he estado un poco estoy como que en las nubes es un efecto secundario del simulador desearía llevártelo a la enfermería ahora quién es esta no hablen más la presentación está en punto de empezar y bueno esto no ha sido puntual pero parece que todos estamos aquí ahora está hablando de esta mujer que se llama Olga Marie dice bienvenidos a la organización especial de Caldea soy el director Olga Marie Animusphere han sido seleccionados o descubiertos de cada nación por su rara y esos flashbacks bueno esos flashes es de que nos estamos durmiendo ah nos dice estás bien senpai si parece que estábamos en modo en nuestro nuestro sueño rem la directora se enojó contigo y te sacó estás fuera de la primera misión senpai te quería llevar a tu cuarto pero oh una ardilla en tu cara que queda con ese texto no no esto es normal no hay ningún problema Fou le gusta atacar mi cara y este deslizarse sobre mi espalda y quedarse en mi hombro estás 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 adecuada a eso estás acostumbrada a eso si ha sido un año desde que Fou vino a vivir aquí Fou Fou aparentemente Fou te te considera uno de los suyos senpai pero una es una que es una ardilla no puede ver humanos como rivales pero una ardilla que puede ver humanos como rivales existe en este mundo que raro me ve como un rival bueno como conozco a Fou parece que lo olvidará para mañana realmente hemos llegado actualmente hemos llegado a tu a nuestro destino este es tu cuarto senpai ah si gracias por traerme hasta acá ah no de nada y si me ya si me pregunta senpai no 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 me molestaría invitarte el el lunch la comida Fou dice que te seguirá a ti senpai te va a vigilar eso mantiene mi mente en paz bueno ya me voy y si somos este si somos afortunados nos veremos de nuevo ok linda chica ok estoy aquí quien quien eres tu este es un cuarto vacío aquí es donde yo yo huevoneo una cosa así quien te dio permiso de entrar ah me dijeron que este era mi cuarto es tu cuarto este lugar oh ya veo el ultimo en llegar finalmente apareció eh ah con es un gusto un gusto en conocerte no pensé que tu que que me encontraría alguien como tu aquí pero déjame eh presentarme otra vez soy el jefe que dijo no espérame soy el jefe del departamento médico eh que romani artman por alguna razón la gente solo me dice doctor román eh no se porque pero parece mas facil de pronunciar asi que solo llámame román el hecho es que román tiene un nombre bastante buen bueno un sonido bueno un sonido bastante bueno no suena cool y eh dulce vagamente dulce ah este gusto en conocerlo doctor si es un gusto conocerte realmente eh deseaba conocerte eh ah tu es Fowel que hemos conocido tanto ah gusto en conocerte mash me habló mucho sobre ti no sabía que 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 hijo no sabía que que el existía bueno porque no le enseño algunos trucos algunos trucos mira dame la mano si lo haces bien te voy a dar un bocadillo Fowel ah que me dijo una cara como de de misericordia no de 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 ay si como de apiadandose de mi y realmente me ignoró bueno realmente que se que esta pasando tu eres el novato que acaba de llegar y que se puso en el en mala relación con la directora eh bueno tu y yo somos como somos iguales no si somos somos parecidos para que lo sepas yo también a mi también me grita ella mucho eh si no los eh ahorita el experimento del reishi va a empezar la el staff completo ha sido enviado a ayudar pero como mi trabajo es ver ver todas las ver este ver por la salud de todos no tenía nada que hacer las máquinas son muy buenas en leer los eh vital los signos vitales de los magos que están en los feretros cofins eh el director dijo que cuando estes aquí romani que dice cuando el icono esta aquí todo mundo huevonea por eso cuando tu pero eso fue cuando tu llegaste eso fue lo que llaman una bendición disfrazada verdad bueno since we bought por que no como estamos aquí por que no mejoramos nuestros lazos de amistad y nuestra si nuestra amistad si bueno este es mi cuarto de todas maneras si eso significa que estoy visitando el cuarto de un amigo uh he hecho un nuevo amigo bueno va a estar hablando esta es la estructura de caldea hay un hay un ah ok caldea es un underground workshop no se como otro un taller subterráneo construido en una montaña nevada a 6000 metros arriba del nivel del mar ok romani estamos eh estamos a punto de iniciar el rave shit ah esta hablando leff dice puedes venir en caso de cualquier emergencia el tipo el equipo a esta en perfecta condición pero el equipo b se ve menos experimentado y muestran algunas ligeras anormalidades probablemente sea de ansiedad el 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 interior del es como una cápsula leff eh oye leff me siento mal por ellos porque no le das algo de anestesia si pero apresurate puedes tú estás en la enfermería si estás en la enfermería puedes llegar aquí en dos minutos y yo le digo esta no es la enfermería es mi cuarto jajaja ah por favor no menciones eso estaré alegre va a tomar mas de cinco minutos llegar allá desde mi cuarto osea no está en la enfermería le va a decir mejor que esta en la enfermería para decir que que va a llegar luego luego bueno creo que me perdonarán que llegue tarde el equipo ya no tiene ningún problema ah ¡ ese tipo se llama office liner! el e de el mago que creó el near future observation lens shiva Un telescopio que puede observar un pseudoplaneta llamado Caldeas. Shiva no solo observa a Caldeas, sino sirve como un sistema de vigilancia para todo el centro, para toda la facilidad. ¿Qué hice? Ah, y también es el director previo que creó el sistema de invocación, que es el fundamento esencial de la tecnología RayShift. Pero para actualizar esa teoría, el pseudo-espiritron Calculation Engine, básicamente una supercomputadora, Ok, una supercomputadora fue provista por la Academia Atlas. Todos estos talentos diferentes han sido traídos para llevar a cabo esta misión. No tiene sentido para un doctor ordinario como yo estar aquí, pero si me invocan de boya. Gracias por hablar conmigo, David. Cuando estés, te acomodes, ven a la enfermería. La próxima vez te invitaré un delicioso pastel. Ok, quiero pastel. Sí se me antoja, de hecho. ¿Qué es esto? Las luces se apagaron. ¿Algo pasó? Ok, ya están los problemas. Emergencia, emergencia. Un fuego se ha propagado en la estación de poder central y el centro de comando. Ok. Deben evacuar la puerta 2 de inmediato. Algo pasó en el experimento de RayShift. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Es que es mucho texto y no puedo estar grabando tanto tiempo. Pero esta va a ser la primera parte y voy a hacer una segunda parte. Entonces, nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias! Gracias por ver el video.